¿Quieres saber qué le pasa a tu vehículo en todo momento? ¿O incluso quieres resetearle lo que sería el servicio de mantenimiento en caso de que tú le cambies el aceite? Pues con este dispositivo de Kimbollen lo podrás hacer. Toda la información en este vídeo. Hola a todos, pues en este vídeo vamos a ver lo último que me acaban de enviar los amigos de Kimbollen y como bien sabéis aquí ya nos han enviado bastantes aparatos y todos tienen pero que muy buena calidad y muy bien precio. En este caso estamos ante un aparato que ya parece bastante profesional y es que ya tendría muchísimas características que obviamente los más simples no tienen. Como por ejemplo, poder escanear más a fondo nuestro vehículo en caso de que tenga algún error o incluso poder resetear el servicio de mantenimiento. Si vosotros mismos sois unos manitas y le cambiáis el aceite a vuestro vehículo. Se trata prácticamente de una tablet de Android con 5 pulgadas y que ya tendría con todo el software necesario para poder diagnosticar tu vehículo. Así que vamos a ver qué es lo que incluye este paquete. Lo primero que nos encontramos es el dispositivo, el cual se ve bastante robusto, bastante, pues digámoslo así, un aspecto de profesional. Como es habitual, nos viene también bastante protegido lo que serían los bordes, pues en algún caso se nos cae cualquier cosilla, pues los laterales son siempre de goma. Los botones que nos vienen en la parte delantera también son de goma y luego tendríamos delante lo que sería el puerto donde vamos a conectar el cable a nuestro vehículo, el botón de encendido y luego en lo que sería en este lateral. Si desplegamos una pequeña tapita que tenemos, tenemos un puerto USB tipo C y aquí lo que podríamos introducir también es una tarjeta de memoria. Si seguimos mirando en el paquete nos encontramos las instrucciones y es algo muy importante porque viene en todos los idiomas prácticamente. Japones, polaco, en portugués, italiano, ruso, alemán, español, francés e inglés. Y desde aquí pues hay que seguir las instrucciones que os lo enseñaré ahora cómo va en el vehículo de cómo podemos conectar y utilizar este dispositivo. Por último, nos vienen dos cables. Como os he enseñado, tendríamos la conexión tipo C para poder conectarlo a un USB normal y tenemos también la otra conexión que sería el cable que va conectado al aparato y este que iría conectado al puerto OBD del coche. Que normalmente pues los encontraremos en la parte baja izquierda del volante o bien también en la guantera del vehículo. Eso ya dependiendo del coche. Como ahora veremos el dispositivo en sí tiene batería propia, con lo cual nada más que pulséis el botón de encendido se encenderá. Así que el cable USB tipo C lo podréis utilizar para cargar el dispositivo. Como os he dicho, estamos hablando de que tiene una pantalla táctil y desde aquí tendremos acceso a todo prácticamente. Además podemos conectarlo a una red wifi también si tenemos alguna por casa y tendremos también pues entre otras opciones una carpeta donde podemos guardar todos los reportes. Además de este vehículo, este aparato se podría utilizar ya incluso a nivel profesional porque podemos exportar y enviar donde queramos los diagnósticos que tengamos en el vehículo. Pero lo que vamos a hacer ahora es probarlo en mi coche para ver qué tal funciona. Pues antes de nada vamos a conectar nuestro dispositivo con el cable correspondiente que nos viene incluido. Como veis tiene dos clavijas, una así con pines digamos, que sería la que se conecta en la parte superior. Para mayor seguridad pues fijamos un poquito lo que serían las patitas estas que vienen por los lados. Y el otro extremo lo vamos a conectar a nuestro cable OBD. Recordad en este caso que dependiendo del vehículo tendréis el cable OBD en la parte central baja, en la parte izquierda del vehículo como en el caso de la Dacia Docker o el Logi como es en este caso. O en casos como por ejemplo el Sandero 2 y otros vehículos similares, pues esa clavija donde va conectado esto estaría en la guantera. Yo de todas formas para facilitar el trabajo y que veáis mejor las cosas siempre pues tengo este cable alargador para no tener que meter la cámara tal al fondo. Y desde aquí ya podré conectar el dispositivo. Automáticamente se enciende y es que recordar que este aparato tiene batería interna, pero en el caso como ahora que lo hemos conectado al vehículo se ha encendido todo automáticamente. Ahora le damos al botón aquí de encender y ya estamos dentro del vehículo. Fijaos que ya nos está diciendo datos bastante interesantes. Por ejemplo aquí ya nos muestra el voltaje de la batería y aparte que esto al recibir corriente del vehículo actualmente también sirve para cargar. Es decir, que no os preocupéis si no tenéis cargado lo que sería el dispositivo porque se va a ir cargando también una vez esté conectado al coche. Lo bueno de este dispositivo y lo que me gusta muchísimo es su practicidad, su fiabilidad, su robustez. Que además cuando se ve pues pareces todo un profesional de la mecánica y desde aquí tenemos acceso a todo. Lo que sí que os aconsejo es si podéis tener conectado en todo momento lo que sería la conexión a internet. También incluso podéis grabar lo que sería la pantalla. Como veis aquí si le dais a esa función sería grabando la pantalla. Podéis dar cortar y echaríais pues digamos una foto aquí en la pantalla. O también podéis girarlo por si queréis ponerlo al revés. Digamos que tenéis el vehículo por el cable pues tenéis que estar en un sitio más cómodo de otra forma. Pues lo podéis hacer aquí. Bueno de aquí vamos a quitar los iconos. También podéis graduar lo que sería el brillo de la pantalla. Voy a bajarlo un poco porque se ve mejor para grabarlo. Y vamos a hacer pues lo que serían las funciones que tiene esto. Lo podéis poner en español pero yo personalmente me gusta más tenerlo en inglés porque las traducciones algunas veces no son perfectas. Y siempre pues en inglés yo por ejemplo me manejo mejor. Con esta primera función nos va a decir prácticamente pues todos los datos del vehículo. Tenemos el BIN que digamos sería el número de identificación del vehículo. Y desde aquí pues nos va a decir exactamente distintos parámetros. Por ejemplo nos dice aquí el tema de la compresión o protocolo, etc. Podemos ver distintas cosas. La pantalla táctil entre escenas deciros que funciona perfectamente. Vamos a ser muy sensible, no hay que achuchar nada, es capacitativa, se ve muy bien. O sea que es una buena pantalla a la que le han montado los amigos de Kimbole. Le vamos a dar al botón de diagnosis desde el cual podemos bien elegir el vehículo. Podemos darle a auto buscar y nos buscará el vehículo. Podemos ver en el historial si tenemos también pues anteriormente pues hemos buscado algún que otro coche. Pues aquí tenemos los historiales que ya he hecho yo alguna que otra prueba antes de mostraros esto. Demo y todo esto por si queréis así. Y vamos le dais a auto shares digamos ahí se buscaría. También podéis buscar por nombre de marca si le dais al buscador pues podéis poner la marca Dacia. Y nos aparece ya directamente aquí en la pantalla como veis. O bien también pues siempre si elegís ya una vez una marca os va a aparecer la primera como en mi caso ya que lo he utilizado antes. También lo tenéis aquí pues dependiendo del típico coche americano, europeo, asiático pues ya depende de la marca que sea podéis elegir también una u otra. Vamos a dar la de Dacia y desde aquí pues vamos a seleccionar manualmente el vehículo que tenemos que en este caso pues sería una Docker. Y desde aquí podemos darle a distintas opciones. Health Reports sería digamos para hacerle un pequeño test al vehículo para ver el estado o a ver si encuentra algún tipo de fallo. Que ya no se ha encontrado ahí alguno. Pues desde aquí nos vamos ahí a todos los detalles. Como veis nos ha hecho un escaneo muy rápido, muy sencillo y así digamos un poquito por encima. Y ya nos sale que tenemos un pequeño fallito en el ABS. Si nos metemos dentro pues aquí nos dice exactamente el número de fallo que es y lo que habría que corregir. También podemos si queremos guardar, limpiar la memoria y se borraría el fallo. Por si es un fallo puntual y no vuelve a aparecer pues lo podríamos borrar también. Podemos tener aquí la información del módulo. Como os he dicho viene toda la información. Nos viene aquí exactamente el número de fallo. Que si estáis conectado a internet al dar al botón de ayuda pues os vas a dar más detalle. En mi caso ahora mismo que aquí no me llega la conexión a internet donde estoy. Pero vamos desde aquí ya os digo os dice exactamente el número de fallo que lo podéis buscar si queréis luego por internet. O como os he dicho si tenéis conexión a internet pues mejor que mejor. Desde aquí tenemos también otras opciones. En Shin Control Module del motor también pues tenemos aquí más información adicional. En el ABS también pues igualmente nos viene prácticamente toda la información. Podemos borrar lo que sería el fallo, etcétera, etcétera. Desde aquí también tenemos el apartado de historia en el cual me va a salir todos los escaneos que hemos ido haciendo. Para ver pues si queremos ver el historial. Y desde aquí tenemos acceso por ejemplo pues a los reportes. En el cual nos indica pues el fallillo que había que es con el tema del ABS. También podemos generar un reporte. Lo cual podemos sacar desde aquí un documento en PDF. Y lo podemos exportar con la certificación del fabricante en este caso de Kimbole. Pues nos saldría exactamente todo. Le damos a PDF. Lo generaría. Y desde aquí pues le podemos dar a compartir. Y podemos enviarlo por Bluetooth. O bien también lo podemos enviar por email. Que como la pantalla táctil funciona muy bien. Pues podéis poner el email muy rápidamente. Otras opciones que tenemos aquí serían las de mantenimiento. Pues en el cual tenemos frenos, ETS, el aceite. Lo que sería el tema de dirección. Podemos también modificar. Si hemos hecho algún tipo de cambio. Pues sería meterle el tema de los parámetros. Por ejemplo si elegimos por ejemplo el aceite. Le hemos hecho nosotros mismos. Lo que sería el mantenimiento del aceite del vehículo. Le hemos cambiado nosotros el aceite por nuestra cuenta. Pues desde aquí vais a poder hacer el reseteo. Lo único que tenéis que hacer pues es ir a la marca. Le dais ok. Le podamos dar buscar automáticamente o buscar manual. Si le dais a buscar automáticamente el dispositivo conecta con vuestro vehículo. Y como veis me dice exactamente el nombre modelo. El bin y todas las cosas del coche. Luego le doy ok. Ya tenemos aquí la docker seleccionada. Y aquí nos va a ir al clúster. Vamos a las funciones especiales. Y desde aquí podemos darle pues el cambio de aceite. En intervalos en kilómetros. La frecuencia en día. Y todos son parámetros que después podemos introducir. Para lo que sería el reseteo de los mantenimientos y del cambio de aceite. Vamos a irnos nuevamente a lo que sería la página principal. Tenemos el apartado file. Donde aquí pues se nos va a guardar las cositas de nuestro coche. Tenemos aquí los vehículos que hemos digamos escaneado. Tenemos el reporte que antes hemos guardado en el formato. Lo tenemos aquí también incluso el pdf. Y en otro pues también tenemos aquí lo que es el tema de mantenimiento de aceite. Cualquier cosa que hayamos hecho. Se nos guardaría todo digamos en file. Con lo cual si tenéis varios vehículos. Podéis llevar el mantenimiento y el seguimiento. Porque todo se guardaría en este aparatito. Update que sería pues para poder actualizar todo el software digamos de los distintos vehículos. Que ahora mismo como veis aquí a la derecha. Pues nos indica que tenemos ya la última versión del software de cada vehículo. Información de reparación. Pues tenemos aquí la libreta digamos de fallo de código. Si le introducís el código que tengáis en el fallo. Os va a decir exactamente lo que significa. En coverage list por ejemplo tenemos lo que sería la lista de cobertura. Y es para el tema de campañas. Digamos que el fabricante ha detectado que la pieza X tiene un fallo. Y tiene que ser cambiada de forma gratuita y todo. Pues aquí vais a ver si tenéis el fallo en esa pieza. Pues que sepáis que os cubre exactamente todo. Y que ahí viene indicado algo muy útil. En vídeo pues podemos ver también si tenemos algún vídeo ya guardado o lo que sea. Podéis hacer como os he mostrado antes con la función de vídeo. Guardar la pantalla o cualquier cosa. Aquí tenéis también la opción de guardar. Y en learning pues podéis ver también información adicional de cómo utilizar las cositas. Pues nada os viene aquí todo también bastante detallado. Por último tenemos la opción de setting. En la cual podéis incluso también cambiar el idioma. Si no manejáis mucho con el inglés o manejáis con el español o con otro idioma. Pues podéis hacerlo. El tema del sistema métrico el imperial también. Tenemos para modificarlo. El idioma pues en este caso como veis. Si queréis ponerlo en español pues lo ponéis en español. Lo único que tenéis que reiniciar el dispositivo. Tiempo horario. No lo he modificado. Pues aquí podéis poner también donde queráis. Y si queréis resetear el dispositivo o cualquier cosa. Pues aquí tenéis todas las informaciones. Incluso si hay alguna actualización. Podéis darle aquí también que se actualizaría. En definitiva estamos ante un dispositivo muy completo. El cual lo tenéis todo aquí. No tenéis que ir andando con el móvil que queréis que conectarlo. Que no lo conectáis. Que os tenéis que descargar una actualización. No, porque aquí tenéis ya digamos el software para todos los vehículos. Podéis hacer diagnosis. Podéis hacer mantenimientos. Podéis guardar todo y tenerlo todo documentado. El propio fabricante además me dijo que una de sus grandes clientelas. Para este tipo de dispositivo son gente que tiene camiones. Porque es un dispositivo que se suele utilizar con camiones. En más me dijo pruébalos si puedes con un camión. Habitablemente pues no tengo aquí en Alemania nadie con un camión cerca. Pero que podéis utilizar también con cualquier coche. Porque viene su base de datos bastante amplia y actualizada. La pantalla táctil funciona perfectamente. Si no pues también podéis incluso utilizar lo que serían las funciones táctiles. O las funciones manuales como es en este caso. Otra gran ventaja es el tema de la conexión a internet. Por lo cual podéis tener información real. Y se conecte digamos con la central en cualquier momento. Para tener traducciones. Para tener información adicional sobre los fallos. O cualquier otra cosa. Y por supuesto que es bastante robusto. Ligero. Muy fácil. Muy ergonómico de coger. Y que si estás interesado en probarlo y comprarlo. Te dejaré debajo el enlace como siempre. Y a ti. ¿Qué te ha parecido? Déjamelo escrito en los comentarios. Y si quieres apoyarme ya sabes lo que tienes que hacer. Dale un buen like. Suscríbete al canal. Y comparte el vídeo. Esto es Dacialízate. Un saludo. Y hasta otra. Adiós. 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 Adiós.